bienvenidos y bienvenidas a un nuevo unboxing el día de hoy fjords un juego muy curioso porque lo había visto cuando estaba en su campaña en kickstarter el envío era carísimo así que no lo compré y terminó en esta ludoteca gracias a una venta de bodega las vueltas del destino en este mundo lúdico es un juego que podría haberme costado quizá ocho nueve veces más de lo que termine pagando por él y van a darse cuenta enseguida porque me había llamado tanto la atención partiendo por la ilustración que es hermosísima pero tiene ciertos aires a kingdom builders si no me equivoco con diferentes piezas que vamos a ir retirando enseguida colores muy bonitos por cierto son como miples pero listos para la acción aparentemente los vamos a revisar enseguida casas de gran tamaño por cierto que eran más pequeños y una bolsa muy bonita la bolsa mire qué belleza de bolsa bien reglamento ahí tenemos hartas piezas para destroquelar si les parece un poco familiar algún sentido estético es porque una de las personas detrás de la ilustración es bet sobel si no me equivoco que estuvo también como parte de la ilustración de wingspan no de las cartas pero si de los componentes externos la caja y otras cosas más aquí con que nos encontramos hartas piezas para destroquelar y venían aquí una parece que ya se estaban saliendo y tenemos diferentes piezas si aquí esta se estaba saliendo un poco detalles esta estaba aquí vamos a dejarla aquí a un costado mientras enseguida da la impresión que es uno para cada uno de los jugadores más y más piezas siempre se agradecen los juegos con piezas hexagonales para poder irlas ubicando me da la impresión que vamos a generar un gran mapa al reverso tienen esta tecnología también y ahí tenemos maravilloso simple y bonito me encanta les muestro algunas de estas piezas por mientras para que se vean ahí en detalle está maravilloso perfecto vamos a destroquelar rápidamente esto y antes les muestro las casas que les decía que eran más grandes de lo que parecían creerán mucho más pequeñas y no son de muy buen tamaño perfecto ahora sí destroquelamos y cerramos muy bien ya está todo destroquelado me da la impresión que todas estas piezas van a ir ubicadas en esta bolsa así que las voy a ir guardando ahí por mientras pero hay algunas que tienen un color distinto por detrás así que me da la impresión que son de rondas distintas épocas distintas o algo así algunas tienen números también entonces va a estar interesante ir descifrando el porqué de esos elementos pero por ahora vamos a dejar todas las losetas aquí en esta bolsa venía harta pieza también redonda para destroquelar no venía una bolsa para guardarlas pero tengo una bolsa de un unboxing anterior así que las voy a dejar aquí estas piezas también no sé muy bien a qué se referirán todavía me imagino que es una de estas iniciales para cada jugador con distintas combinaciones vamos a dejarlas por aquí y vamos guardando esto puede ir aquí abajo estas piezas pueden ir repartidas aquí y algo para la humedad las piezas acá no cabe perfecto si no me equivoco cabe más que perfecto sí maravilloso así que próximamente comentar ese cómo jugar de fjords